¿Por qué es importante hablar sobre el verdadero significado de la Navidad? Porque estamos en esta época del año en que las calles están decoradas con luces navideñas. Todos los lugares que vamos vemos luces, decoraciones navideñas, escuchamos músicas navideñas. Sin embargo, si vamos a preguntar a las personas que se celebra en la Navidad, hay personas que no saben y hay otras que apenas afirman que Jesús nació. Sin embargo, no entienden el verdadero significado de la Navidad. El mensaje que debemos entender de lo que representa verdaderamente la Navidad. El mundo ha corrompido el significado de la Navidad. Y ha cambiado el enfoque de lo que se celebra en la Navidad. Porque vemos como el consumismo ha hecho con que las personas perdieran este enfoque. Somos bombardeados con anuncios. Y el consumismo ha tomado cuenta de la Navidad. Y la gente ya no sabe más el por qué debemos celebrar la Navidad. Es importante entender una cosa. La Palabra de Dios no dice, no revela la fecha que el Señor Jesús nació. No se sabe cuando Jesús nació. Porque la Biblia no lo declara, no lo revela. Sin embargo, no es la fecha que cuenta. Lo que celebramos no es una fecha. Lo que celebramos es el hecho. Lo que sucedió en este día y por qué el Señor Jesús nació. Y es sobre esto que vamos a hablar hoy en Gálatas capítulo 4, versículo 4. La Palabra de Dios dice, Y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres esclavo o siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Aquí encontramos el motivo por el cual debemos celebrar la Navidad. Vamos a entender lo que dice esta Palabra. Lo primero que aprendemos aquí es que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y esto aconteció en la plenitud del tiempo. Es importante prestar atención en esta expresión, plenitud del tiempo. Es decir, que el Señor Jesús no vino a este mundo por casualidad. Él no nació por nacer en un momento que vino por acaso. El Señor Jesús vino a este mundo. Dios envió a su Hijo a este mundo en el momento cierto, en el momento preciso, en el momento perfecto, en la plenitud del tiempo. A lo largo de muchos años, Dios había prometido que enviaría a un Mesías. Dios prometió a los profetas, a los patriarcas, que enviaría a un Salvador, el Señor. Pero esta promesa solo se cumplió en el momento oportuno. Porque todas las promesas de Dios se cumplen, pero se cumplen no a nuestro tiempo. Se cumplen en el tiempo de Dios. Todo lo que Dios promete se va a cumplir. Pero hay un tiempo para todo y debemos aprender a ser pacientes. Porque Dios no se retrasa y Dios no se apura. Todo lo que Dios hace, Dios hace en el momento cierto. Nuestro problema es que nos ponemos muy ansiosos. No podemos afanarnos. La palabra de Dios dice, por nada estéis ansiosos. No estéis ansiosa. No estéis ansiosa. Confía en Dios. Las cosas van a acontecer en la plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer, en el tiempo cierto. En la plenitud del tiempo. ¿Y Él envió a su Hijo para qué? La palabra de Dios dice, que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, a fin de que nos redimiera. ¿Qué significa esta palabra redimir? Esta palabra redimir, era una expresión que se usaba en el pasado. Tú sabes que en el pasado, había muchos esclavos. Tener esclavos en aquella época, era algo que era natural para aquella cultura. Entonces, cuando alguien pagaba por la libertad de un esclavo, se decía que esta persona redimía a este esclavo. Redimir significa pagar el precio por la libertad de alguien que ha sido esclavizado. Nosotros éramos esclavos. Todos aquí éramos esclavos. Antes de conocer a Jesús, todos éramos esclavos. Esclavos de la carne, del pecado, esclavos del mundo y esclavos de Satanás. Por eso vivíamos una vida vacía, una vida destruida, una vida triste. Por eso vivías una vida marcada por la culpa. Porque hacías algo que sabías que no era lo correcto y después esto te remordía la consciencia. Te odiabas a ti misma por hacer aquello que tú sabías que te hacía daño a ti y a tu familia, pero no conseguías dejar de hacer esto. Volvías siempre a cometer los mismos errores porque tú eras esclava de esto. Hasta que conociste al Señor Jesús. Y cuando conocemos a Jesús, nos volvemos a Jesús, nos entregamos a Jesús, Jesús nos redime. O sea, Jesús toma a uno que era esclavo del mundo, esclavo de la carne, esclavo de Satanás y le hace qué? Libre. Tú ya no eres más esclava, tú eres libre. Porque Jesús nos ha redimido. Él vino a este mundo para pagar el precio por nuestra libertad. Él nació de mujer, él vivió una vida perfecta, no cometió pecados, sino que tomó sobre sí nuestros pecados y nos ha redimido. Pero no creas que estos tres enemigos que tenemos y que nos ataca todos los días, van a cruzarse los brazos. Porque todos tenemos tres enemigos con el cual combatimos, luchamos todos los días. ¿Cuáles son los tres enemigos del cristiano? La carne, el mundo y Satanás. Y estos tres enemigos quieren que tú abandones a Jesús, que tú dejes a Jesús, que te hace libre y que vuelvas a ser un esclavo. Por eso que eres atacado para volver a la vieja vida, para no venir más a la iglesia, para no buscar más de Dios. Para abandonar la fe en Cristo Jesús, porque solo en Cristo Jesús somos libres. Sin Jesús todos somos esclavos. Jesús vino a este mundo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, a fin de que redimiera a aquellos que le buscan. Y no apenas esto, Él vino para que recibiéramos la adopción de hijos. Uno de los mayores engaños de este mundo, es que todos son hijos de Dios. Con certeza ya escuchaste esta frase, todos somos hijos de Dios. ¿Quién ya escuchó esto? Pues según la Biblia, esto no es correcto. Ni todos son hijos de Dios, todos son hijos de Dios, todos son criaturas de Dios, han sido creados por Dios. Pero pasamos a ser hijos de Dios cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Y en este momento, como aquí dice, somos adoptados como hijos. Pasamos a ser hijos de Dios. Entonces Dios envió a su hijo, nacido de mujer, para que primero, fuéramos redimidos. Segundo, para que pasáramos a ser hijos de Dios. Y tercero, aquí dice, para que nosotros fuéramos llenos de su Espíritu. Como dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Mira que maravilla, hemos sido redimidos, pasamos a ser hijos, y Dios nos quiere llenar con su Santo Espíritu. De tal manera que la persona tiene intimidad con quien? Con Dios. Esta palabra, Abba, es una palabra aramea. Y era la forma que los niños llamaban a su Padre. Mi Hijo no me llama de Padre. Él me llama de Papá. Abba significa Papá. O sea, la persona pasa a tener la intimidad con Dios. Como un hijo pequeño, tiene intimidad, tiene comunión con su Padre. Por eso que el Señor Jesús dijo a Nicodemo, vemos esto en el Evangelio de Juan, que Nicodemo era un hombre religioso, conocedor de la palabra, culto, intelectual. Era muy religioso. Y Jesús le dijo, Nicodemo, el que no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. Porque él estaba lleno de conocimiento, pero estaba vacío de Dios. Vacío del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Porque apenas conocer la palabra, no es suficiente. Tú tienes que conocer a Dios. Tú tienes que pasar a ser hijo de Dios. Entonces Dios envió a su hijo para qué? Redimirnos. Para que nos volvieramos hijos de Dios. Para que fuéramos llenos del Espíritu Santo. Y para que pasáramos a ser herederos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, si pasamos a ser hijos de Dios, pasaremos a ser herederos de Dios. ¿Ya imaginaste ser un heredero de Dios? Una heredera de Dios. Por eso que Jesús dijo, Jobine, para que tengan vida y vida con abundancia. Cuando uno pasa a ser hijo de Dios, uno se convierte en su heredero. Y uno pasa a tener una vida con abundancia. Uno pasa a tener una paz y un gozo que nunca ha sentido en toda su vida. Porque uno tiene la garantía de su salvación de la vida eterna. Para esto el Señor Jesús vino a este mundo. Y es esto que debemos celebrar en la Navidad. Debemos celebrar que Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Que vivió una vida perfecta. Que tomó sobre sí nuestros errores, nuestros pecados. Para salvarnos y para darnos vida eterna.